Con ustedes entonces, los reyes del sentimiento, mi bella aguacateca, por eso soy aguacateca. Gracias entonces por compartir la fiesta. Compadres, comadres, para ustedes este momento, para homenajear al patrono. Que sean muchas las bendiciones, porque yo sé que vienen en camino. Señores de la Marimba, al creador del cielo, al creador de la tierra. Desde los cuatro puntos cardinales, gracias por la vida, por la familia, por el trabajo, por tantas bendiciones recibidas. Gracias. Ante ti, abuelo Machimón, rendimos este homenaje. En agradecimiento, por un año más de vida, del compadre, Tata Pedro Eduardo Raimundo López. Licencia, papayito, para que siga caminando en esta tierra santa, herencia de los abuelos, de las abuelas. Nuestra vida, nuestra vida, nuestra forma, de agradecer, de sentir el aire en los pulmones. De agradecer, de agradecer, de agradecer, de agradecer, por el agua, que nos da vida, los árboles, a las cosechas, nuestro sagrado maíz, nuestro maíz negro, nuestro maíz blanco, nuestro maíz amarillo, nuestro maíz rojo. Gracias. Que alimenta nuestro ser, a la madre tierra. Gracias. 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 Que ese cansancio se convierta y hueza. Que ese cansancio se convierta en la muerte. Gracias. A vos a mi casa. Gracias. Gracias. Que ese cansancio se convierta en la muerte. Que sea un pronto regreso a los que dejaron su hogar A los que, con algo más de los ojos, se cortaron a la comida Que sean abundantes las bendiciones a nuestros abuelos y abuelas Gracias por estos dos años de fecha espiritual Por los 28 años de vida de tu padre Pedro Eduardo Raimundo López Pedimos bendiciones para tu esposa y familia, hijos, nietos, para hermanos y mamá Para su señor padre que está en la otra dimensión seguramente sonriendo Porque esta es la forma, esta es la forma de cómo vivimos esta vida Al compás del sol recordando a los abuelos y abuelas Esta es la fiesta de mi pueblo, esta es la fiesta de mi vida Gracias Caminantes por el mundo Caminantes por el mundo Caminantes por el mundo Que ese fuego que ofrendamos Sea siempre luz en el caminar Caminantes por el mundo Caminantes por el mundo Caminantes por el mundo Caminantes por el mundo Quieren que vayan Crescendo tierra firme, tierra santa En los cuatro puntos cardinales desde donde sale el sol hasta donde se oculta, sean pasos firmes y bendecidos los que viven. Sigan sirviendo a la comunidad, sirviendo a los que lo necesitan. Que la madre tierra nos acobije, nos alimente y nos dé vida. Gracias. Gracias, es de esta manera como agradecemos con el alma, danzando espesor, por la dicha de tantas bendiciones. Que las lágrimas y los llantos se conviertan en alegría, eso es lo que pedimos doblando rodilla. Que lo que venga se avecine, sean bendiciones sino llantos. Que sean como siempre, bendecidos los que nos rodean, bendecidos los que están. Que en presencia y en espíritu, gracias. Que no falten los alimentos en mesa, que no falten la salud para trabajar la tierra. Que no falten la paz y la armonía en nuestros pueblos. Caminantes del mundo, sean bendecidos por nombre. Caminantes del mundo, sean bendecidos por nombre. Desde donde venga, trae luz consigo, gracias. Caminantes de esta tierra, muchas gracias. Caminantes del mundo, sean bendiciones. Dicen los abuelos, que todos se levanten y que nadie se quede atrás. Caminantes del mundo, sean bendiciones. Caminantes del mundo, sean bendecidos por nombre. Caminantes del mundo, sean bendiciones, bendiciones. sea como siempre una ofrenda, paz y agradecimiento gracias gracias una, dos y tres veces gracias porque aquí respiramos compartiendo este momento que se nos permita que se nos dé licencia seguir caminando con esta tierra santa para que nos encontremos y nos estrechemos este abrazo este abrazo de pueblos de pueblos que comparten la misma institución gracias por la alegría que comparten por la amoría y paz es el regalo de vida y no 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 es el regalo de vida Gracias.